En 24 días que han pasado del mes de febrero, el Estado acumula un total de 209 asesinatos. La violencia se ha incrementado y aún faltan unos días para que termine el mes. A la vista no hay acciones por parte de la autoridad municipal ni la estatal que esperan a que el gobierno federal envíe refuerzos para que les ayuden. La inseguridad ha sido el talón de Aquiles de todas las autoridades, dígase municipal o estatal, presente o pasada. Lo único que ha cambiado es el tipo de gobernantes y las excusas, porque la inseguridad sigue siendo la misma y más violenta. Y como muestra, están las regiones donde más delitos y crímenes ocurren. Desde luego la zona metropolitana, Lagos de Moreno, Chapala, Puerto Vallarta, entre otros, y no han cambiado. Sencillamente las nuevas autoridades pensaron que con llegar las cosas cambiarían y la realidad definitivamente es otra y más violenta. ¡Gracias! ¡Gracias!